Mentiras, mentiras, mentiras por el día y la madrugada Mentiras, mentiras, ahora te voy a contar, escucha Ahora sé que pio una más en tu vida Ahora sé que traicionaste mi amor Cuando confiaba en ti solo había mentiras Eres experto en maltratar mi corazón Y todo fue mentira desde el principio hasta el fin Y todo fue un engaño para mi amor destruir Y aquí me tienes parada, ahora te voy a decir Que me salte de tus ganas y no me harás más sufrir Yo te entregaba mi vida, yo te entregaba mi amor Que regalaba mi cielo, que regalaba mi sol Tú devolvías caricias que solo causan dolor Tú me decías mentiras, tú fuiste mi gran error Aquí vengo a anunciar tu partida Te vengo a desterrar de mi corazón Ahora no me tengas ni como amiga Eres experto en maltratar mi corazón Y todo fue mentira desde el principio hasta el fin Y todo fue un engaño para mi amor destruir Y aquí me tienes parada, yo te voy a decir Que me escapé de tus ganas y no me harás más sufrir Yo te entregaba mi vida, yo te entregaba mi amor Te regalaba mi cielo, te regalaba mi sol Tú devolvías caricias que solo causan dolor Tú me decías mentiras, tú fuiste mi gran error Mentiras, mentiras, mentiras por el día y la madrugada Mentiras, 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 me cansé de tantos cuentos Me cansé de tanta intriga Mentiras, mentiras, mentiras Mentiras por el día y la madrugada Mentiras, mentiras Lo que no sirve se bota Por eso arranca y camina Oye, no me enredes con miel Mentiras, mentiras Oye, mentiras, 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 mentiras Mentiras, mentiras Ya no aguanto tanto brete Echa pa' allá, muchachito, vete Mentiras, mentiras De falsedad no puedo más tener Mentiras, mentiras, mentiras Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras